Hola chicos, tengo un amigo que dice, una goma en casa, medio gimnasio en casa, una goma o ni una pelota, el gimnasio entero. Hoy en el gimnasio Shuriken os vamos a enseñar como se utiliza la goma y que ayuda nos puede traer para tener las articulaciones sanas. El primer ejercicio que vamos a hacer es estar sentado por encima de las piernas, coger la goma pulgada, tener la espalda neutra con la cadera bien colocada, elevar la goma encima de la cabeza e intentar bajarla hasta los hombros algunas cuantas veces sin que la goma tocara la cabeza. Ahí, a despertar la espalda. Luego, según el estado físico de cada uno, van las repeticiones. Luego, vamos a colocar la goma encima de los homoflatos, sacarla donde los pechos, tenerla bien cortita, no debe menear la goma, tiene que estar siempre tensa, acercar los codos al cuerpo y empezar a girar hacia adelante. Si abrimos los codos y a la vez la daba y hacemos un movimiento como se da medio círculo, ya trabajamos otra parte del pecho y la espalda. Y a este le podemos añadir un ejercicio más, que es tomarnos boca arriba, con las piernas dobladas al aire, colocamos la goma justo donde las rodillas, nos tomamos tranquilamente, tenemos la goma cortita, con las palmas de las manos mirando hacia abajo y tirándonos suavemente. Ahora, trabajando así el antebrazo y los hombros. Así que, lo retiro una vez más. Una goma medio generación. Hasta luego. Gracias.